El Centro Provincial de Servicios Técnicos de Electromedicina, ubicado en Guinness, ostenta la condición de tradición heroica. Sus trabajadores devienen paradigma a imitar por el sentido de pertenencia que profesan hacia su centro. Nosotros aquí en este departamento le damos atención a todo el mobiliario clínico, como así se nombra, de toda la provincia, al igual que sillones de ruedas que entran entre la gama de mobiliario clínico como tal, equipamiento, le damos recuperación al equipamiento que ya esté en falta de alguna reparación de pintura o que ya lleve años que se vaya a recuperar, entonces también nosotros atendemos eso, atendemos también la campaña antivertorial. Durante toda esta etapa de lucha contra la COVID-19, no han dejado de ser útiles para así contribuir a la batalla contra la pandemia. En plena etapa de la COVID, nosotros nos adaptamos o retomamos las medidas, pero sí continuamos trabajando, prestando servicios y bueno, no se afectó ningún servicio. Para orgullo de todos, tienen su representación en la Brigada Internacionalista Henry Riff. Para mí es un alto honor, aparte de ser joven como revolucionario y como joven integrado al proceso revolucionario de nuestro país. Colectivos como estos son los que necesitamos para que en todas las etapas de nuestro proceso revolucionario continúen apostando por el mejor servicio al bienestar de nuestra sociedad. Elsa Valdés para este espacio informativo.